¿Qué se les viene haciendo un reconto rápido de los 25 años? Siempre que nos preguntan o nos dicen de una se me viene a la mente una mala, lamentablemente. Nos abrieron la combi en Koski y nos robaron todo, así, bolso de ropa, documentación. Menos los instrumentos. Menos los instrumentos, no tocaron nada los instrumentos. Sí, por ese lado tuvimos un poco de suerte, pero sí, nos dejaron con unas manos atrás y en adelante, en un ratito. No sé por qué se me viene siempre eso, pero bueno, es un recuerdo malo y anécdotas buenas, un montón, es buenísima. Sí, de cantar con gente. Historias, historias que nos han pasado en viajes, en actuaciones, cosas cómicas que en el momento te dan, te sacan del escenario, pero que nos han pasado horribles escenarios también. Buenas, cantar con gente así de imprevisto, subir a cantar con gente famosa, conocida, un montón, buenas. Llegar a este momento, 25 años, es algo hermoso, algo que podamos seguir disfrutando, de hacer juntos y, bueno, algo impensado, para mí por lo menos hace un tiempo, de lograr lo que hemos logrado hasta este momento, de poder seguir haciéndolo juntos. Así que, bueno, feliz, feliz disfrutando el momento. Yo entré un poquito después también, a lo mejor algo que acoto porque no estuve desde el comienzo, comienzo, no sé si al mes o a los dos meses entré, pero bueno. Los primeros fueron José, Enrique y, bueno, otros chicos amigos en ese momento y a mí me invitaron una vez para hacer todas las introducciones con el acordeón al piano y de ahí quedé. Me enamoré del proyecto y a medida que pasó el tiempo, bueno, uno más amor y más cariño le va tomando, ¿no? Sí, con Samu nos llevamos unos añitos, unos cuantos. No es el más chico él, pero sí, es uno de los más chicos. ¿Existe eso de los imprevistos o está, por ahí a veces parece que está armado, como que de sorpresa apareces con una gran figura arriba del escenario, pero ¿esa magia existe? ¿eso pasa? Sí, 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 nos pasó, se me viene a la mente una vez en un balneario de Cosquín, nosotros cantábamos en aquel momento Pasacalles del amor, que interpretaban en aquel tiempo los cuatro de salta y entre el público ahí en el medio de la arena y del agua aparece Enrique Aguilera, es nochero, que bueno, era la voz principal, digamos, de aquellos cuatro de salta. Y levantando la mano así entre el público y bueno, obviamente le hicimos seña que viniera a cantar y apareció y vino y la cantó con nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí una relación muy linda. Y después sí, así como más programado, cantar, se me viene a la mente con Daniel Altamirano, cantar La Homa en su peña. Él había puesto una peña en Santa Rosa de Calamuchita, si no recuerdo mal. Fue programado, fue momentos antes que suba, vamos a cantar algo, sí. Claro, pero bueno, sabíamos que íbamos a la peña de Daniel Altamirano, que él estaba ahí esa noche y bueno, le invitamos a cantar esa canción que es de él, digo, y bueno, también momentos hermosos. En el caso mío, es como que lo veía a ellos más grandes y ellas hacían música desde chiquitos también. Y esas ganas siempre de estar con ellos, acompañarlos, de aprender algún instrumento y cómo les va a acordar la guitarra. Y bueno, siempre, en esta casa siempre hubo instrumentos dando vueltas. Y es como que te vas contagiando de hacer música y de hacerlo juntos. Así que bueno, más allá de que vienen por nuestros padres o que nos inculcaron de chicos a lo mejor, o nos acercaron a la música. En el caso mío, que soy uno de los más chicos, por imitación o por contagio de los más grandes, empecé a tocar algún instrumento. Y después, bueno, con el sueño de llegar a formar parte del grupo y bueno, hasta que se dio. Ya cada uno en la familia tenemos un instrumento predeterminado. Todos cantamos, hasta las dos chicas, hermanas mujeres que tenemos, también cantan. Tocan la guitarra las dos. Y después, bueno, dentro del grupo, del conjunto en sí, los hermanos Querro, tenemos cada uno, digamos, como una tarea, ¿no? Si se le puede decir la palabra. En mi caso yo canto, hago la voz de bajo, digamos, y toco el piano. Bueno, y los arreglos así de distintos instrumentos que suenan dentro de los teclados de hoy en día. Y después, bueno, cada uno tiene una línea, digamos, en voz. Cada uno un arreglo. Los temas los tratamos de elegir así. Y, digamos, cada uno piensa un tema y lo traemos y lo arreglamos un poco entre todos, ¿no? Le buscamos los arreglos más lindos suenen y, bueno, ahí distribuimos un poco los diferentes arreglos vocales y musicales, sí. Cuando uno se pone a pensar en todo lo que pasó, sí, te das cuenta de muchas cosas que perdiste. Pero como nos criamos con esto y desde chiquito con Nico y con nuestro viejo hacíamos música. Los fines de semana, por ejemplo, en la época de salir al boliche o ir a la fiesta de 15. Y sí, muchas nos hemos perdido, pero después poniendo la balanza, equilibrio malo que ganamos. El haber hecho música, que es lo que nosotros queremos, haber disfrutado todo lo que vivimos. Y si no hubiésemos tenido la posibilidad de hacer música y hubiésemos ganado con el otro, pero no lo tomamos como una pérdida. Así podré olvidar toda una vida, mi estrella perdida Ahí vamos Mi estrella perdida ¡Vamos!